Bienvenidos a SLE Podcast, aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Qué bueno que estás conmigo en esta hora. Estoy contigo y doy gracias, Señor. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 17 de junio y ya se está acercando el final de la mitad del año. ¿Qué te parece? Bienvenidos a todos en esta hora. Tengo 30 minutos contigo en este programa que está diseñado específicamente para darte una palabra de estímulo, levantarte las manos y glorificar a Dios. A veces tenemos entrevistas, otras veces tenemos conversaciones con aquellos que se han convertido en nuestros colaboradores aquí en el programa. Doy gracias al Señor por ti. Gracias porque me animas a continuar haciéndolo. Somos una casa, una iglesia, una gente de fe que está animada porque la palabra de Dios sea declarada por darte una palabra de la escritura que te anime porque ese es nuestro manual de fe, nuestro manual de conducta. Me alegré con los que decían vamos a ver el programa Boris 3 15. Hello. Hoy es miércoles y estoy celebrando toda esta semana el día de los padres. Así que feliz día de los padres a todos aquellos que en esta hora me están viendo, me verán, pasarán por aquí. Así que felicidades a todos los padres. Te felicito de todo corazón. Creo que el símbolo del padre es importante. Gracias Charlie por estar conmigo. Candy, Antonia, Carmen desde Puerto Rico, pastora Jackie. Gracias por estar conmigo. Silvia. Gracias Edgar y Edith. Gracias hermana Laura Garriga. Gracias pastor Tony. Gracias, gracias, gracias por la bendición de poder estar en esta hora que gracias a la tecnología me permite estar contigo una vez más todos los días a las seis de la tarde. Esta mañana la pastora Jackie estuvo con nosotros en el devocional mañanero y habló de algo que le apasiona. Hello. Alguien sabrá que es algo que le apasiona muy profundo en su corazón y es la oración, la oración, la oración, la oración. Orar sin cesar. Orar es hablar con Dios y qué bueno es que la oración produce unos cambios tremendos. Así que habla con Dios, expresale y abre tu corazón y dile Señor que tú piensas de esto. Espíritu Santo habla mi vida, déjame ver. Gloria al Señor. Hoy estamos en un proceso de dar gracias, de alabanzas, alabado sea el Señor. Ese fue el tema, alabado sea el Señor. Tengo dos vídeos para ti, unos relacionados con la enseñanza que tengo hoy, verdad, en estos minutos y uno celebrando el Día de los Padres porque estamos celebrando el Día de los Padres. Estamos agradecidos porque Dios nos permite tener un tiempo maravilloso. Yo creo que yo celebro el Día de los Padres porque ya he dicho que el símbolo del Padre es importante. Así que yo celebro el Día de los Padres. Gracias a los que están conmigo y me dicen este un link, me animan. Así que gracias, gracias, gracias por las bendiciones. Gracias por el regalo de las bendiciones. Las recibo todas, todas las recibo. Así que gracias por las bendiciones que las recibo todas. Hello. Qué bueno, amados, qué bueno. Como sabrás, estoy cada vez se verán haciendo diferentes cosas para ver cómo podemos elevar este proyecto a un próximo nivel. Viene por ahí de camino. es el y on demand, es el y on demand, un proyecto de trabajo, comunicación con la casa para que crezcan en el conocimiento del Señor. Mire, yo me siento tan feliz. ¿Sabes por qué? Porque el día de ayer se completó 16 semanas de lectura bíblica en nuestra casa. Me escuchaste 16 semanas de lectura bíblica leyendo los cinco primeros libros de la palabra del Señor, el nuevo texto, el antiguo testamento, lo que le llaman el Pentateuco. Y un grupo de hermanos participó de esa última reunión y hubo gran alegría en el corazón. Gracias a los líderes que participaron por 16 semanas e instruyeron al pueblo acerca de la lectura, de las grandes historias bíblicas, de las enseñanzas de la palabra del Señor, de cómo el Señor operó con el pueblo. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. Es importante saber esa base y es importante saber, gloria a Jesús, lo que Dios quiere. Así que nosotros hay un grupo de gente que ya pasó por lo que es el Nuevo Testamento y ahora pasó por los primeros cinco libros. Wow, poderoso. Yo como pastor estoy en las nubes. El próximo proyecto lo tenemos en otoño y yo quisiera que tú participaras. Si no sabes de esto, es un proyecto de inmersión y va a ser entregado en agosto. En agosto vamos a entregar este proyecto. Así que yo te invito a que participes con esta. Vamos ahora a entrar al libro de reinos. Vamos a hablar de reinos. Te va a encantar porque hay historias fabulosas. Así que qué bueno. Tienes un pastor contento aquí. Gracias a todos los que participaron. Bueno, amados, hoy tengo un video, como te dije, un video de Feliz Día de los Padres. Este video está fenomenal. Este video está exquisito. Este video está precioso. Este video trae un mensaje poderoso y está en el contexto de lo que hoy estamos viviendo. Así que te va a encantar este video. Lo voy a poner dos veces. Lo voy a poner ahora temprano y para aquellos que llegan más tarde. Está exquisito. Feliz Día de los Padres. Feliz Día de los Padres. Y quiero ponerte este video porque estoy encantado y yo sé que va a traer un mensaje muy lindo. Ellos, they are the ones. They are the ones. That's are the ones. Chequéatelo. Chequéate o libera. Es lo que te digo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 También. También. Gracias. 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 Jesús. Gracias. 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 Bueno, amados. Avanzas al Señor. Pero en esta te digo. Estoy cerrando el día de los padres. Así que quiero ponerte este video. Feliz día de los padres. That you are the one. Escúchate esta y gózate. Gózate. Gracias. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien tiene que decir. Feliz día de los padres. Felicidades. Celebro este día. Esta toda esta semana. Dándole gracias al Señor. Y reconociendo la posición sacerdotal de un padre. El nuestro Dios es el padre nuestro. El padre de todos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Padre es alguien simbólicamente muy especial. Y algunos verdad. Por el carácter de un padre. Tal vez. Dijeron. Pues mi papá fue un poquito diferente. Mi papá fue un poquito seco. Mi papá fue aquello y lo otro. Sabes que a veces los caracteres. Y en nuestra generación anterior. Los padres fueron enseñados de una manera diferente. A cómo manifestar su amor. A cómo expresar cariño. A alguien le enseñaron tal vez a que las emociones no se expresan. Le enseñaron a ser puramente proveedores. Y hay tantas cosas que tal vez tú dirías. Hey. Yo hubiese querido tener un padre diferente. Y reconozco eso. Pero yo celebro la vida. El significado de lo que es un padre. Y lo que Dios establece que debe ser un padre. Lo que debe ser un líder en una familia. Y lo importante es ser ese líder. Y yo motivo a los hombres sacerdotes. Aquel que escuchara estas palabras. Que sea el padre. Un padre que honre al Señor. Porque sus hijos. Y todos aquellos que les rodean. Verán a ese hombre. Como alguien a quien imitar. Así que es importante. Amado. Gracias. Gracias nuevamente por estar conmigo. Gracias en esta hora. Me alegre. Con aquellos que decían. Vamos a ir al programa del Pastor Boris W. Díaz. Desde un corazón pastoral. Boris 715. Aleluya. Que bueno. Bueno. Hoy no tengo cafecito. No sé si me apareció. Estaba viendo a las 3 de la tarde. A un pastor amigo. Y hoy tal vez no pudo llegar. Te bendigo pastor amigo. Pastor cafetero. Gloria a Jesús. Bueno amados. Que nos queda. Estamos a mitad de semana. Hoy se supone que la iglesia se hubiese reunido. Verdad. Y todavía no nos estamos reuniendo a mitad de semana. Pero ya ahora estamos entrando al verano. Vamos a hacer unos cambios. Terminamos el proyecto de casa culto. Vamos a comenzar otro tipo de proyecto diferente. Estoy pompeado. Porque hay muchas cosas. Hay muchas. Mi cabeza está trabajando a las millas. Por tantas ideas que estoy trabajando. Y emocionado en la expectativa. De lo que Dios tiene para esta casa santuario de las escrituras. Mira amados. Dios tiene algo lindo para nosotros. No te vayas. No te retires. No te alejes. Conéctate. Estarte con nosotros. En la parte de arriba te puse todos nuestros contactos. Te puse el connection card para que te conectes con nosotros y reciba los textos. Te puse el app para que bajes el app y estés conectado. Te puse también un punto de donación. Te puse el teléfono. Te puse el email. Tienes todo. Tienes el. 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 La dirección de nuestras oficinas están ahí en la dirección del 3151 para que la note se quede grabado. Dale like and share para que otros puedan ver de tus amigos que no nos conocen. Dale like and share. Estamos a punto. Esto me faltaba. Bueno, falta un poquito bastante, pero vamos a empujar en la página nuestra. Todavía no hemos llegado a los dos mil a los dos mil likes. Come on people. Tú puedes invitar a tus otros amigos a que se hagan parte de nuestra página para que puedan recibir bendición a través de estos de estos 30 minutos a través de los programas que tenemos. Ya la adoración está en el app del domingo pasado. Ya las dos prédicas de la pastora ya que está allí y la mía está allí del domingo pasado. Tenemos puestos clips de lo que sucedió el domingo para que escuches el mensaje completo. Amado está el. Conéctate en el app. Todo lo tienes en el app para que puedas conectarte con nosotros y poder recibir una palabra. Recuerda viene pronto ese Leon demand unos mensajes desde mi corazón para el discipulado en casa. Así que está dependiente. Ok, soy el pastor Boris Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Bueno, amados, 30 minutos es el tiempo y quiero ser siempre considerable de estos 30 minutos para que vuelvas a regresar, para que regreses conmigo mañana. Ok, así que en mitad de semana que sea de bendición. Recuérdate de esta esta porción bíblica que hablamos está hermosa. Dale a otros para que escuchen feliz día de los padres desde ya celebramos este tiempo. Gracias a quienes estuvieron conmigo. Feliz cumpleaños Rosa. Gracias Carmen desde Puerto Rico. A Marilis Comi. Antonia Vélez. Gracias Pastora Jackie. Gracias a Airet Silva. Gracias a todos aquellos que se conectaron. Ya el tiempo se me fue. Se me acabó. Hasta la música se me fue. ¿Qué te parece? Hello. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oye, déjame ponerte un de estos. Te espero mañana. Ok. Te espero mañana. Jejeje. Aleluya. Bueno, te espero mañana. Dios te bendiga. Para mí es un placer siempre estar contigo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo, esté contigo siempre. Bendiciones. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.